Yo quiero hacer un llamado primero a la Fiscalía y a la Procuraduría de Contraloría en donde se manifiesten aquí con los concejales porque hubo un acuerdo aprobado en el mes de febrero en donde se dejaron 585 millones de pesos para vivienda de interés social. Hoy en día, haciendo política y quería, bajan otra vez un acuerdo modificándolo, el acuerdo 03, donde dicen que los 585 millones de pesos van a ser acondicionados para pavimentación comunidad-gobierno. Bueno, yo quiero hacer un llamado a la alcaldesa y a los concejales que no aprueben ese debido de los recursos, que si bien no están los 1.700 millones que dice ella que está ahí por la para vivienda, pues que con esos 585 millones adecúen el lote o compren lotes para vivienda de interés social para que el alcalde que llegue en el próximo año con los voluntarios haga proyectos de vivienda para gente de estrato 1 y 2 y para los donificados, que es lo que necesita la gente. Yo como alcalde que fui, no quería ver ninguna persona en callejón en el zona de alto riesgo. Hoy en día, que hay la oportunidad que el presidente de Santos va a hacer 2 millones de casas, que el consejo municipal se personalice, hombre, y vote por los intereses de la gente más pobre, que no se vendan por una paca de cemento, por una prebenda, simplemente que ayuden a la comunidad que los ayude a elegirlos allá, que esa plata sea para proyectos de vivienda, compren lotes o mejoramientos de lotes que existen en el municipio, pero que no lo debe bien para pavimentación comunidad-gobierno, que con eso van a hacer política los candidatos. Y también quiero hacer un llamado, que le hagan seguimiento a la alcaldesa y a los empleados públicos que están haciendo reuniones, que están haciendo reuniones con el diputado y con el candidato a la administración, exigiéndoles, exigiéndoles que tienen que votar por ellos, si no, no les pavimentan o si no les echan de los cargos. Hago un llamado nuevamente a la Fiscalía de la Procuraduría, que hagan seguimiento. Ya estamos cansados de tanta corrupción en nuestro municipio, porque yo como alcalde hice muchas horas con un mínimo de presupuesto, y hoy en día que le dejé a esta alcaldesa más de 18 mil millones y casi 4 mil en recaudo no ha hecho nada, y lo único que ha hecho es joderse en el pueblo, y más a los damnificados y a los que necesitan vivienda.